El Banco de Desarrollo de América Latina presentó el reporte de Economía y Desarrollo titulado Por una América Latina más segura, un estudio que propone un nuevo enfoque para la comprensión de la inseguridad y la violencia, a partir del análisis de los elementos que componen un evento criminal. El reporte lo que hace es tratar primero de mostrar alguna evidencia sobre la incidencia del delito y la violencia en América Latina, con distintos indicadores, y después también describe los tipos de políticas que se están aplicando en la región para combatir este fenómeno. Según una encuesta del Banco de Desarrollo de América Latina, el 60% de la población piensa que la inseguridad se ha incrementado en los últimos cinco años. La publicación destaca el enfoque para la reducción del delito y la violencia, que está asociado a formas democráticas de convivencia y participación política. Pienso que lo importante es que sepamos que Panamá no es una isla, que los problemas de seguridad ciudadana son de inseguridad ciudadana, es de todos los países de la región, que Panamá está mal en materia de seguridad, que sí es verdad que hemos controlado un poco el aumento de los homicidios en nuestro país, pero seguimos con un serio problema de violencia y de inseguridad ciudadana. El estudio está compuesto por seis capítulos que examinan temas como la seguridad ciudadana y bienestar, por qué unas personas delinquen y otras no, narcotráfico y violencia, el sistema judicial criminal, entre otros. Examina el fenómeno del delito desde el punto de vista no de los criminólogos, sino desde el punto de vista de los economistas. Yo creo que es un tema interesante. También me ha llamado la atención la importancia que le dan ellos a la prevención. En Panamá por cada 100.000 habitantes se registran 433 asaltos, 525 hurtos y 84 robos. En cuanto a homicidios por cada 100.000 habitantes se registran 22 asesinatos y en protección policial 400 unidades por cada 100.000 habitantes. La seguridad es sin lugar a dudas la preocupación principal de todos los ciudadanos en la capital y por lo tanto es una de nuestras prioridades como gobierno municipal. Nosotros estamos llevando adelante varias iniciativas en esa dirección. Por ejemplo, un centro de monitoreo y de videovigilancia que se estará licitando este año como un aporte de la municipalidad a la seguridad de la ciudad. Según datos del Banco de Desarrollo de América Latina, el 24% de las familias latinoamericanas considera que la inseguridad es el principal problema que afecta su calidad de vida por encima de la inflación, el desempleo, la salud y la educación. Desde Ciudad de Panamá para C24 Noticias, Ricardo Santana.